¡Ay, ay, ay! Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, ¿no es cierto? Solo quédate en silencio, cinco minutos Acarícame un momento, ven junto a mí Te haré último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, ¿no es cierto? Solo quédate en silencio, cinco minutos Acarícame un momento, ven junto a mí Te haré último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Abre tu mano, revuélveme el aire Y que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acarícame un momento, acarícame un momento Te haré último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Oh, 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 oh Quédate en silencio ¡Suscríbete al canal!